Muchísimas gracias por compartir estas imágenes en cuentas personales, Mollineado Oficial y Uriel Estrada TV. Les recuerdo que ahora más en la red es un espacio creado por usted y para usted. En Puebla, un salón de clases fue convertido en un ring. Estudiantes de la Escuela Secundaria Benemérito de las Américas protagonizaron una pelea, se agarraron a trancasos, como lo tiene en pantalla. Ante esta situación no vaya usted a creer que los alumnos, que los compañeros agarraron y se metieron ahí de referees a parar la pelea. No, se hicieron a un ladito. Nadie, nadie realizó ninguna sola acción para separarnos. Todo lo contrario. Incitaban a que continuara esta golpiza. Se dieron con todo y sin piedad. Bueno, ahí sí habrá que reconocer que ambos siempre de pie y dándose uno tras otro, pero, sí, la escuela tendrá que abrir, digamos, una investigación interna en tanto esta situación ocurre. No se vaya a replicar en otros salones de clases, porque sí, de pronto a los chavitos se les hace muy fácil. Hoy nos agarramos a trancasos, nadie ve, los maestros ni se dieron cuenta, porque esa es la otra pregunta. ¿Dónde está el maestro de estos alumnos? ¿Dónde está? ¿Por qué no detuvieron la pelea de sus compañeros? Ya, habrá que resolver ahí la autoridad de esta institución educativa. Y en este otro caso, pues la pregunta sería, ¿dónde está el derecho y el deber, señores? ¿Cuánta negligencia en las autoridades, en este caso en Monterrey y Nuevo León? Por ello luego no creemos en los policías. Tres de ellos fueron separados de su cargo. Por fortuna, después de que este video, que fue publicado en redes sociales y además de ser publicado, fue difundido, evidenciara cómo los elementos, así, de esa manera, como lo tienen en pantalla, se roban un teléfono celular tras acudir a una llamada de auxilio dentro de un hotel. Lamentable situación y ojalá las autoridades en el Estado hagan algo en este respecto, aprovechando este video.